Bueno le dijo el mulo a los frenos, bueno, aquí estamos en una de las mejores cevicherías de aquí de Porto Viejo, la cevichería Pepe, aquí estamos con mi pana el dueño, ¿qué fue Ñaño? Todo bonito, todo chévere. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, aquí estoy viendo unos ceviches medio raros Ñaño. ¿Por qué? Ahí veo afrodisíaco, si podemos ir allá, aquí veo el ceviche afrodisíaco, ¿cómo es esa nota? Ceviche afrodisíaco, ¿cómo es ese ceviche afrodisíaco? Un ceviche pornográfico. ¿Cómo? ¿Cómo? Un ceviche pornográfico, entra de maní y entra aguacate, una viana manada, claro. Un porno gráfico, ese es prohibido entonces. Vea, aquí tiene aguacate, anticancerígeno, rejuvenece la piel. Ese es, y acá ¿qué es? ¿Y este es limón? Purifica el limón en el agua, en el ceviche purifica la sangre, contiene calcio, potasio, magnesio y vitamina. Acá, ah, el pescado. El pescado tiene omega 3, mineral, proteína, potasio. Ah, también le ponen maní, el ceviche tiene maní, el maní cuida tus huesos. Para tus huesos, aliado del corazón, contiene ácido, ácido apobólico. Oye Ñaño, tú tienes todo bajo control. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo se prepara el ceviche? El ceviche. ¿Cómo se prepara? ¿Con qué pescado? Bien ché, bien bonito. Nosotros trabajamos con guajú. ¿Guajú? Sí, el ceviche es muy bueno. ¿Y qué, qué, cuál es? Sí, pescado un lado, maiceto. ¿Los como los nutrientes del pescado guajú? Ya, es uno de los mejores mariscos que podemos tener para poder trabajar. ¿Mejores mariscos? Hay otras clases de mariscos, pero nuestra preferencia es el guajú. El guajú. ¿Qué tiempo tienes aquí? Aquí aproximadamente dos añitos ya tenemos por aquí. Oye, pero al ceviche le ponen... Maní y aguacate. Maní y aguacate, ¿no? Ese viene allá de... De jipijapa. Ese hechura viene allá de jipijapa. Pero ahora aquí todo el mundo ya le pone... Maní y aguacate. Aquí en Porto Viejo ya todo el mundo le pone maní y aguacate, pues, ñaño. La modalidad, pues, ya ceviche con maní y aguacate. Ceviche con maní y aguacate. Claro. Bueno, invita a sus clientes. Invita a sus clientes. Invita a sus clientes. Ahora le hacemos la cordial invitación a toda la gente de Porto Viejo. ¿A dónde está? Estamos ubicados en la calle Olmedo, el 3 de octubre y Perugual. Ahí aquí está. Contra los invitados que van a disfrutar el ceviche provisíaco. Aquí, chévere. Ahí está la gente comiendo. Si le puedo hacer una pregunta, mi amigo, sí. ¿Qué tal? Aquí está mi amigo, vea. Comiéndose un ceviche. ¿Cuántos ceviches se ha comido usted? Lo veo como dos horas aquí sentado. Ya, varios ceviches. Son buenos, son buenos. Chévere. ¿Qué pedido a afrodisíaco? Potato. ¿Ah? Con full potasio, para matar esta noche a la hembra. ¡Hala, eh! Maní y aguacate. Ah, chévere. Bacán. Un saludo. ¿Cómo huele la hembra? ¿Cómo se llama? Mándale un saludo. Aquí, un saludito para Michel Carrión. Esa es la pelada. Mándale un besito. Mi amor, un besito. Te quiero mucho. Gracias. Y aquí, invita a las demás personas que vengan a visitar aquí. Cebechería Pepeo. Gracias, ñaño. Gracias. Aquí están los amigos. Sirviéndose. Bueno. Ya, pues, mi pana. ¿Puedo ver la preparación? Ahí vamos. ¿Ya? Está mi pana va a preparar un ceviche. Va a preparar un ceviche. Vea, le va a poner aguacate. Vea eso. Una porción de aguacate. ¿Y a qué más le ponen, ñaño? Mate. Maní. Para cargar la máquina. Ese es él. Ese es él. ¿Es el pornográfico? Sí. Un ceviche completo. Completo. ¿Qué más? ¿Qué es eso que le ponen? Hay aceite. ¿Y lo de allá? Salsa de tomate y mostaza. Salsa de tomate y mostaza. Bien bonito atendiendo a los clientes, mi pana. Bueno. Bueno, mi hermano. Que Dios me los bendiga. Que venda bastante y que... Pero saluda para tu cliente. Miren, la mirada. Saludos para toda la gente. Ya, ñaño. Chévere.